Damos besos, oigan, Jair revela, esta noticia es muy buena chicos, porque revela que se reencontró con su hijo Tristán después de tres años de haber estado alejados por las adicciones de Tristán, que Jair lo quiso ayudar y Tristán no quiso, pero bueno, hablando de estos distanciamientos, que se dijeron, que dice Tristán, bueno, va a apoyarlo Jair o no, es cierto que van a lanzar una, pues una colaboración musical, ven. A ver. Dicen que el tiempo lo cura todo y prueba de ello son las declaraciones de Jair, en las que confirmó que tras un distanciamiento con su hijo Tristán, volvieron a estar en la misma sintonía y arreglaron sus diferencias. Ah, mira, qué rápido se corren las buenas noticias. Sí, sí, muy bien, gracias a Dios, estuvimos un rato juntos platicando, todo, convivimos un rato y bueno, tenemos planes de seguir en lo mismo, de vernos, de estar, como tanto lo hemos dicho, ¿no? O sea, estar el uno con el otro y estar en constante comunicación y disfrutar lo más que se pueda, que el tiempo se va rápido. Te digo que está bien, que eso, que platicamos, que todo muy bien y que, pues bendito Dios, este, estamos los dos en la misma sintonía de seguirnos viendo. Jair resaltó que las virtudes de su hijo pesan más que los errores que tal vez haya tenido en la vida, pues el joven tiene intención de salir adelante tras un problema de adicciones. Sí, sí, hablamos mucho, hablamos mucho, platicamos mucho y estamos en uno para el otro, gracias a Dios y él también echándole todos los kilos a la vida, es un chamaco brillante, con un carisma de verdad único y bueno, me encantó verlo y me encantó saber que le va a echar todos los kilos a la producción musical que hace en lo que está ahorita súper enfocado, así que le deseo todo lo mejor y que cuenta conmigo, por supuesto. Sin embargo, puntualizó que el acercamiento con su hijo no tuvo que ver para ayudarlo a salir de su problema de adicciones. No, no fue por eso que lo busqué, no fue por eso que lo vi, vino familia mía para el final de Vaselina y me enteré de muchas cosas que él ha estado haciendo, tanto de trabajo como en lo personal y pues bueno, o sea, él a base de esfuerzo y de cosas duras, de vivencias y de todo, pues ha decidido, ponerle un fin a esto y yo sé que es complicadísimo, no le debe estar pasando nada fácil, pero está trabajando duro en eso. El apoyo, ahí está la familia, para apoyarlo y quererlo, nada malo, ni ninguna mala vibra, ni ninguna mala cara. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Mira, qué maravilla, porque para eso están los papás, para apoyar a los hijos y este chavo triste, pues desafortunadamente tomó un camino difícil, complicado, el camino de las adicciones y palabra, a mí se me parte el corazón cada vez que lo veo. Y cuando ves a esta generación de chavitos que conoces a sus papás y los ves bien, se da mucho gusto y cuando los ves que están descarreando dueño. A mi madre, por supuesto. Y diez años, ha sido diez años de lucha, de lucha, perdón, por parte de Jair, de acercamientos, de quererlo ayudar y Tristán le dijo, tu error fue meterme en clínicas de rehabilitación, yo no quería y ahora este acercamiento ya es natural. Claro, y lo que decimos aparte, nunca es tarde, es un buen momento para reencontrarse, pero qué difícil cuando tienes los reflectores encima y están teniendo una vida tan difícil y de repente también en el ojo del huracán, ¿no? Mira, ustedes son papás, Ana es mamá, Oscar es papá, yo soy papá y cuando ves crecer a los hijos de tus amigos, de la gente con la que creciste y la ves crecer bien fuerte, sólida, echándole ganas y demás, te da mucho gusto. Gracias.